No hay excusa para la violencia doméstica, no hay excusa para ninguna violencia. Se está marchando justamente contra la violencia, contra los femicidios. No puede haber más femicidios. Crecen, son más cruentos, más perversos. Hasta la noticia de hoy, 19 femicidios en 17 días. O sea, más de uno por día. Realmente es cifra que nos mueve a repensar todo esto. Es una cultura que sigue siendo machista. La Corte hace muchos esfuerzos. La Corte está haciendo muchos esfuerzos con la Oficina de Violencia Doméstica, donde se atiende mil casos por mes, aproximadamente, de violencia. Propiamente casos atendidos, considerados, mandados a los tribunales, civiles, penales. Más, también, posteriormente, la Oficina de la Mujer, donde se trabaja mucho en capacitar en perspectiva de género. Nosotros, realmente, mucha, mucha plata se está poniendo en esto. La Corte tiene una inversión. Fíjense que la Oficina de Violencia Doméstica, si bien atendemos varones y mujeres, el 80% de nuestros requirientes son mujeres. O sea, está claro que la violencia es de género, que hay una parte que sufre más que otra. Y, además, generalmente, los varones adultos son más bien mayores, o sea, abuelos, que son vulnerables también. Yo lo que quiero es exhortar, en realidad pedir, pero más pedir, exhortar a los jueces, a que piensen con perspectiva de género, a que consideren los casos, que no piensen que es unanimidad, que el hecho de pelearse en la casa es algo que debe ocurrir, que es normal. No, esto no es así. No se puede aceptar. La Corte sigue invirtiendo dinero para que los jueces sigan adelante, considerando los casos, juzgando los casos. Los casos de femicidio no pueden aceptarse. Y esto, nosotros queremos resultados. Y queremos resultados, para eso en el registro surgen los resultados, cada vez vemos que crecieron. Bueno, yo vuelvo a insistir, no hay excusa para la violencia.